La distrofia muscular es un grupo de enfermedades genéticas caracterizadas por la debilidad progresiva y la degeneración de los músculos esqueléticos, los cuales son responsables del movimiento voluntario. Existen diferentes tipos de distrofias musculares, cada una con sus características específicas, pero todas tienen en común la pérdida de fibras musculares y su reemplazo por tejido fibroso y graso. Una de las formas más comunes es la distrofia muscular de Duchenne, que afecta principalmente a los varones y se presenta en la infancia, usualmente alrededor de los 3 a 5 años de edad. Los síntomas iniciales incluyen debilidad en los músculos de las piernas, lo que dificulta actividades como correr o subir escaleras. A medida que la enfermedad progresa, se extiende a otros grupos musculares y puede afectar eventualmente los músculos respiratorios y cardíacos. Otro tipo es la distrofia muscular de Becker, que es similar a la de Duchenne, pero menos severa y con un inicio más tardío. Esto significa que las personas afectadas pueden vivir más tiempo y mantener algo de función muscular a lo largo de sus vidas. Existen también distrofias musculares que causan debilidad en la cara y el cuello, como la distrofia muscular fasioescapulohumeral, que se manifiesta generalmente en la adolescencia o en la adultez temprana. La causa principal de las distrofias musculares es la mutación en los genes que producen proteínas necesarias para construir y mantener músculos sanos. Un ejemplo clave es la distrofina, una proteína que se encuentra en las células musculares y que juega un papel crucial en la estabilidad de la membrana celular musculosa. Sin la distrofina, las células musculares sufren daños y mueren con el tiempo. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, pruebas genéticas y análisis de sangre para detectar niveles elevados de creatina quinasa, una enzima que se libera cuando hay daño muscular. La electromiografía y las biopsias musculares también pueden ser utilizadas para determinar el tipo específico de distrofia muscular. Aunque no existe una cura definitiva para estas condiciones, se pueden implementar diversas estrategias para manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida. La fisioterapia es fundamental, ya que ayuda a mantener la función muscular y a prevenir contracturas. También se pueden considerar ortesis, como férulas o silla de ruedas, para facilitar la movilidad y la independencia. En algunos casos, se puede utilizar la terapia ocupacional para adaptar el entorno y ayudar a las personas a realizar actividades cotidianas. Los tratamientos médicos, como los corticosteroides, pueden ayudar a ralentizar la progresión de la debilidad muscular, especialmente en la distrofia muscular de Duchenne. Recientemente, se han desarrollado tratamientos experimentales como la terapia génica y las terapias crónicas para abordar las causas subyacentes de la distrofia. Es esencial que las familias reciban apoyo emocional y psicológico, pues enfrentar el diagnóstico de distrofia muscular puede ser abrumador. Existen organizaciones y grupos de apoyo donde las familias pueden compartir experiencias y obtener información valiosa. La investigación sigue avanzando, y se espera que en el futuro haya más opciones de tratamiento que mejoren la vida de quienes sufren estas condiciones. En resumen, aunque la distrofia muscular es una enfermedad desafiante, contar con un diagnóstico temprano, un plan de tratamiento adecuado y el apoyo de profesionales de la salud puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas afectadas y sus familias. Cada día hay esperanzas con los avances en la medicina que podrían algún día transformar el manejo y el tratamiento de estas enfermedades. Es fundamental seguir investigando y apoyando a la comunidad afectada.